Música Hola amigos de Youtube, aquí es su amigo DavidGamer13 en un nuevo video de Harry Potter y la Cámara Secreta Y bueno, eh... No sé cómo hacerle aquí No sé cómo... Cómo bajarlo En el video anterior, digo en el video que no salió amigos... Eh... por fallas de... Del audio Eh... rescatamos a Ginny y llegamos a lo que estamos ahorita Y primero que nada, eh... Les quiero agradecer el apoyo que me han dado Eh... Me parece que hemos perdido el tren Vamos a mirar en ese túnel El apoyo que me han dado, eh... Y bueno, sin más que decir Me parece que hemos encontrado el tren Con... Me... Se... Bueno, continuemos, más bien, no, comencemos Continuemos No sé cómo... Mane... Cómo manejarlo Mane... Mane... Te rata... Mane... 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 ¡Gracias! ¡Me parece que hemos perdido el tren! ¡Vamos a mirar el est... ¡Ah, ya vi cómo, mis amigos! Está un poquito... complicado Perdonen si esto... si me callo Pero... es porque... me estoy concentrando... ¡Ay, no lo agarré! ¡Ah, no lo agarré! ¡Qué acaso, amigos! No podemos perder ¡Bien! Ok No, 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 no. Disculpen amigos, fue un error. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Lo logramos mis amigos! Ok. ¡Ay, no lo agarramos! Tenemos otra herramienta. ¡Ay, no lo agarramos! ¡Ay, no lo agarramos! ¡Ay, no lo agarramos! ¡Ay, no lo agarramos! Bueno, lo bueno es que estamos en la segunda parte. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Venga Ron, vamos a la sala común de aquí. No hay problema, sírame. Ok, lo tenemos que seguir. Tenemos que seguir a Ron. Harry Potter no puede quedarse en Hogwarts. Vamos a seguir. A un momento, amigos. Ok. No me di cuenta de eso, amigos. Bueno, lo bueno que guardamos antes es la partida. Por ahí no es. Es por aquí. Ok. Pues vamos a la sala común. Ok. Mira el despacho de Locard No sé cómo le cabe el cabetón por la puerta Ok amigos No recuerdo para dónde era Bien ranitas No sé si vamos bien amigos Creo que no No Ok Ya me perdí amigos Ok Ya no sé si es por aquí. Un momento, vamos a ver cuánto llevamos. Ok. Ok amigos, tenemos que buscar a Hermione. Ok. 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 Muy bien. Ok. 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 Ahí está Hermione. Vamos directo con ella. Ahora salgamos de aquí. Y vamos a... Ahora sí, amigos. Vamos a abrir la puerta. Listo, amigos. ¡Lo conseguimos! Parece que este año podríamos ganar las... Parece que este año podríamos ganar las copas de la casa. Por excelente, Ana. Vamos, que está a punto de empezar Herbología. No podemos ir. Había olvidado cuanto la chava de menos. Vamos, Harry. Un momento. Ok, nada más llegamos a... Bueno, amigos, este... Yo creo que... Bueno, amigos, este... Yo creo que hasta aquí el video de hoy. Nos vemos en un próximo video. Adiós.